Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Plantas contra Zombies Les voy a hablar del parche este, el cual ha sido introducido el pasado 18 de marzo de este año 2014 ¿Qué trae este parche? Trae un nuevo modo de juego, un nuevo mapa Más habilidades para nuestros personajes, para las clases Y más sombreros y accesorios para estos Básicamente en eso se puede resumir el parche Vamos a empezar, ¿Cómo se llama el nuevo modo de juego? El nuevo modo de juego es el gnomo de jardín Y este modo de juego consiste en que el gnomo aparecerá en medio del escenario en concreto Tendremos que ir a por él y plantarlo en el equipo contrario Esperar a instalarlo, detonarlo y ya está Habremos destruido una de esas tres bases La verdad es que si, les recuerda a ustedes mucho a otros modos de juego Que ya han visto en otros juegos, ¿No? Pues si, el inconveniente, ¿Cuál es el inconveniente de este modo de juego? Aquí como están viendo, mientras estás llevando el gnomo no puedes usar tus habilidades, ¿Vale? Así que tus compañeros van a tener que estar más atento a ti y jugar más en equipo Si coges el gnomo, lo plantas y lo haces estallar, pues la verdad se gana también más dinero ¿Es un modo de juego entretenido? La verdad es que sí, es un modo de juego muy entretenido A la vez que han metido este nuevo modo de juego, como les vengo diciendo También se ha añadido lo que es un nuevo mapa para el juego Y podemos jugarlo en todas las modalidades Incluida en mi favorita, que es jardines y cementerios Ahora, aquí en medio de lo que es la imagen, ¿Ven? Estamos viendo como cuando abro las pegatinas el que es lo que sale, ¿Verdad? Ya hay, como vengo diciendo, nuevos skins, pero para los personajes y demás Y también para los zombies y plantas invocados, aparte de plantas invocadas nuevas Aquí está, por ejemplo, la petafeta Sí, tiene muy mala cara, una cara de en cuanto te acercas explota Aquí estamos viendo, hablando de explotar, en medio de la imagen Estoy usando el lanzador de guisantes congelados Y en vez de lanzar un frijol normalito, lanza un frijol como con un sombrero mexicano, ¿No? ¿Qué significa? Básicamente hace lo mismo que el frijol normal, pero Tarda mucho más en explotar y su explosión es más dañina y más potente Y se lo preguntan las habilidades de cada personaje Recuerden, tres habilidades nuevas por cada personaje No van a estar chetadas ni nada por el estilo Algunas harán que el comportamiento del personaje cambie mucho Otras menos, otras serán básicamente casi lo mismo Aquí, por ejemplo, estamos viendo al soldado, en medio de la pantalla Disparar misiles de tres en tres No uno, un ZPG, no Sino tres misiles más chiquititos Con lo cual, podemos ese daño lanzarlo más en área O desplazarlo para que le dé a más enemigos Si, así va todo, así va esto, ¿Vale? Recuerden, los skins no solo están para nosotros y para las plantas Que también, también están para los zombies invocados y para las macetas que plantemos La verdad es que la actualización, si, está muy completita Como le vengo diciendo, un nuevo modo de juego Un nuevo mapa Skins, tanto para las macetas y sobre todo para los zombies invocados Sombreros y complementos para nosotros Y ya está, en eso se resume todo esto Aparte de, como viene dándose por supuesto, las habilidades Ahora ustedes se preguntarán Manuel, entonces, ¿Cómo se ganan las habilidades nuevas? Como les vengo diciendo, vale, hay una habilidad nueva por cada personaje En total, tres habilidades nuevas por cada personaje Y se ganan de la siguiente manera Ustedes vayan a las tiendas de pegatina Y cobren, y cobren, no, y compren, perdone El sobre de 20.000 monedas, ¿Vale? El que tiene el dibujo del zombie bailón y su ayudante, digámoslo así Pues ese En ese sobre, tenemos la posibilidad Digamos de un 50% que sí, un 50% de que no De que cojan y nos salga, pues Una de las habilidades nuevas Que la verdad, dará más flexibilidad Como vengo diciendo a los personajes Aquí vemos como cuando se acaba El modo de juego, pues la verdad La recompensa que obtenemos Y qué ha pasado durante la partida Bueno, nada, espero haberles informado Como siempre digo, gracias por haberme visto Y un abrazo a todos